... ... Hola, acá mi nombre es Walter Carvajal y les quiero mandar un saludo para las chicas del Hospital Moyano el taller de poesía del Hospital Moyano un gran abrazo de parte mía bueno, de los Carvajal, del Carvajalazo de toda la familia, un saludo para todas las chicas besos Walter, si las chicas del taller quisieran saber algo más de vos si te tuvieras que presentar, ¿qué les contás? y bueno soy bueno obviamente soy músico, cantante me encanta la música, me encanta escribir compongo soy, digamos un aficionado de la poesía no soy poeta porque ser poeta requiere otro tipo de aprendizaje de preparación, ¿no? así que, bueno eso dio soy de la banda me nací el 31 de enero y bueno, eso soy yo a ver, siempre en el taller nos preguntamos sobre esto de escribir un poema ¿cómo se escribe una canción? bueno, este a mí particularmente me gusta mucho me gusta hacer primero la melodía de acuerdo a la melodía bueno, me va sugiriendo una letra o es que yo me fijo en un tema determinado y trato de enfocar y de desarrollar la letra sobre un tema específico así que esa es mi forma de componer particularmente ¿qué te pasa cuando otra persona canta una canción que vos escribiste? es una emoción grande es algo inexplicable porque como se dice que en cada canción de de compositores es un hijo así que que nuestros hijos estén recorriendo distintas voces distintas formaciones distintos corazones distintos sentimientos para nosotros para los que componemos es un orgullo es una emoción inmenza vos sabés que desde ayer alguna vez nos preguntamos por la vanidad del artista ¿qué pasa cuando alguien sube un escenario? ¿a vos qué te pasa? ¿qué te parece que pasa con el artista? no este si hay gente que 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 lo toma de 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 distintas formas yo por ejemplo yo sé que subo el escenario y desarrollo lo que amo que es la música y cuando bajo trato de de que toda la gente esté bien esté bien conmigo que esté bien después del espectáculo porque en definitiva somos todos iguales nada más que cada uno desarrollo distintas actividades yo bueno en este caso soy músico tengo la suerte de subir en el escenario a cantar y otro bueno este son médicos cirucanos bueno un montón de profesiones que son muy importantes para la vida así que bueno cada uno se tiene que ubicar y y no tratar de 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 ser más que nadie porque no en definitiva es un desarrollo es una virtud que cada uno tiene de nacimiento se puede decir en la cual hay que desarrollarlo y aprovecharlo para bien hablaste de la banda como les presentarías la banda a las chicas del taller la banda es hermoso si bien no es no es rica el paisaje pero la gente este las costumbres eh las comidas la idiosincrasia del santeño es muy especial ¿no? porque este alto alto ahí yo te voy a pedir detalles hablás de la gente hablás de las costumbres hablás de la comida así que dan los detalles sí 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 son muy tradicionales son muy específicos en cuanto a a los gustos ¿no? por ejemplo la gente que va a Santiago a pasear o un día dos días a lo mejor se queda una semana y después vuelven vuelven porque les gustó el trato de la gente les gustó la idiosincrasia aparte se da en Santiago es muy raro que haya una reunión sin música sin guitarra y eso es como un agasajo al visitante a cada uno a cualquiera es un agasajo es una bienvenida es como que el santeño trata de que la persona que lo visita se sienta lo mejor posible ¿y la comida? la comida es riquísimo humita locro panada bueno hay distintas variedades que son si bien son originarios de de los orígenes también hay mucha influencia de Europa de España de Arabia como el niño envuelto el kipi bueno un montón de cosas los santeños siguen manteniendo esa tradición urinaria antes de empezar a hablar me derivaban casi excluyentemente a la gente más grande ¿por qué esto? ¿qué pasa con los jóvenes hablando? y si en realidad lo que pasa es que ellos ya tienen su trayectoria tienen obviamente más cosas que contar más experiencia más sabiduría es por eso porque a lo mejor son los referentes de la familia y bueno nosotros venimos de atrás apoyando venimos haciendo nuestro camino de a poquito ¿cómo presentás a cada uno de los que integran este carabajalazo? bueno empezó con mi viejo Kali Kali el cerebro el armonizador de las voces el que ya elige el repertorio arma el repertorio así que bueno es una bendición tenerlo a él dentro del conjunto porque no cualquiera puede desarrollar esa actividad con tanta sabiduría con tanto buen gusto para la música después bueno Kuti un gran compositor una gran voz muy inteligente muy activo te empuja constantemente a hacer cosas está siempre creando y inventando cosas Roberto con una voz privilegiada una de las mejores voces para mí así que tener un orgullo después bueno Blas es una promesa que ya no es tan promesa es un diamante en bruto que seguramente tiene muchos años para seguir dando y desarrollando y deslumbrando porque es una voz y una persona muy muy rica y bueno Moya el que se encarga de la parte más difícil que es todo lo administrativo todo lo lo que se refiere a relaciones públicas él se encarga de todo eso así que lo hace muy bien y bueno todos mantenemos como se llama una tarea que desarrollar y bueno lo tratamos de hacer lo mejor posible y Graciela bueno ni hablar de eso Graciela es la voz del monte ¿cómo es esto de tantos hombres y una sola mujer? ¿cómo se sienten ustedes? bien porque es de familia aparte ella se adapta tranquilamente si somos la mayoría de nosotros ah pero bien nos gusta tener un espectáculo con toda la familia con todo lo que representa cada uno de los integrantes con respecto del folclor y a la música del cancionero popular y olvidándonos un poco de esta historia o quizás al margen de esto de compartir el escenario con tu viejo ¿qué sentís que fue lo que más aprendiste de él? ¿qué es lo que sentís que mejor te enseñó? no hubo muchas cosas bueno lo musical todo el 80% después bueno como ser humano se aprende o sea escuchándolo las actitudes los ejemplos si bien a él no hay mucho de hablar o de decirte las cosas él trata de progonar con los ejemplos que es lo mejor que se puede hacer así que uno hay que estar atento a cada actitud y cada acción que él desarrolla porque él siempre hace algo por algo vamos con algunas del taller en el taller en algún momento también nos preguntamos por los miedos ¿un miedo tuyo y qué hiciste o qué hacés con ese miedo? el miedo mío a lo mejor es la soledad pero de repente como se dice hay que vencer los miedos no tener miedo nada para poder avanzar para seguir adelante y bueno uno interiormente lucha contra todas esas cosas con la soledad a lo mejor contra la injusticia uno trata de ser lo más sabio lo más justo posible en cada acción en cada minuto de la vida que te lleva por distintos caminos afrontar con gente de distintas personalidades entonces uno tiene que tratar yo por ejemplo tratar de como se llama de amoldarme y de tratar de ser espléndido tanto en las palabras como en las acciones en el taller nos preguntamos por la foto es la foto que nos imaginamos y contamos ¿qué foto nos contás ahora? ¿foto? bueno foto por ejemplo del disco este una experiencia hermosa porque es la primera vez que nos juntamos para hacer fotos y bueno era constantemente en un chiste divirtiéndonos contanos una foto de eso si bueno por ejemplo nos hemos quedado en llevar una camiseta de fútbol cada uno y bueno cada uno yo la de Sarmiento la de Boca y bueno el fotógrafo nos decía hay que gritar un gol bueno gritábamos gol bueno cosas así divertidas uno gritaba gol otro gritaba otra cosa cosas muy divertidas muy amenas ¿un escritor o una escritora que elijas y un porqué? y tengo varios y por ejemplo en la poesía está bueno de Fovecker que se ahora este Sábato ¿y por qué? dijiste dos ¿por qué los elegís? por la bueno Borges obviamente Borges si bueno no es muy poeta pero es un escritor excelente y a mí me gustan las personas que 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 influyen en respecto a la imaginación y te hablan la cara o sea te hablan la mente o sea pueden desarrollar una realidad que a lo mejor uno no la ve obviamente no la ve porque es imaginario entonces pero si existe o sea si vos lo creas o lo imaginás o lo soñás existe entonces ellos tienen la capacidad de hacer eso de tu historia de la historia del mundo una mujer que elijas y un porqué de mi historia de tu historia o de la historia del mundo ah de mi historia y bueno mi vieja mi vieja porque yo sé lo que hemos padecido lo que hemos sufrido lo que mi vieja hacía para que nosotros ni nos enterásemos de lo que pasaba o que a lo mejor nos hacía nos teníamos para comer y bueno ella ni siquiera se enteraba o mejor dicho nosotros ni nos enterábamos o sea hubiéramos chicos pero veíamos siempre un plato de comida o si no una taza de manteco acido con pan que esas cosas que la madre cualquier madre hace para que el hijo al hijo no le falta nada por ahí decía recién que si les cuento a las chicas que estuve con los carabajales que no cantaron para este saludo no me van a creer algo que puedas cantar como sierra bueno yo voy a cantar una estrofita de un tema mío que se llama sueños por ver la realidad a veces nos matamos los sueños sin piedad entregados sin luz a seguir un camino distinto al sentir perpetuos e indefensos meros seremos antes de entender la vida por vivir walter carabajalazo donde y cuando carabajalazo 30 de abril en teatro ópera a las 21 a 30 horas porque no hay que perdérselo no porque seguramente el que le guste folclore se va a decir con la panza la mente y el alma llena 30 de abril 2014 walter infinitas gracias por acompañarnos gracias a vos un saludo a las chicas del taller del hospital poesía gracias gracias